hola amigos nuevas imágenes han sido publicadas por parte rockstar y esto es gta 5 para pc estas imágenes han sido tomadas de la pc y pues vaya es impresionante el nivel de detalle que tienen todas estas imágenes sin embargo hay que preguntarnos qué nivel de computadora vamos a necesitar para poderlo jugar con esta calidad extraordinaria yo digo que el procesador no va a ser tanto problema un procesador 6300 desde casi los más básicos de amd a un procesador i3 un básico también por parte de intel lo va a poder mover sin embargo hay que poner mucha atención en lo que es lo que va a mover realmente el juego que va a ser la tarjeta gráfica la tarjeta gráfica yo pienso que ahí es donde si vamos a requerir una tarjeta de vídeo muy muy potente para poder aprovechar lo extraordinario de estas imágenes para poder digamos que mover el juego a esta calidad vamos a requerir de una tarjeta gráfica muy muy potente de una gama media también porque tarjetas gráficas básicas por ejemplo como las que traen las labs las labs que venden en walmart pues no lo vamos a poder lograr van se van a quedar un poco cortas o demasiado cortas vamos a necesitar de una pc que tenga galleta y pues vaya a disfrutar de estas imágenes y sobre todo les voy a dejar el link para que las vayan a ver en la calidad original que es demasiado alta rockstar también anuncia un trailer que viene en camino para gta para pc y pues habrá que esperarlo para ver qué nivel de detalle tiene y que otras cosas nuevas nos enteramos también anuncia que viene un bonus de 300 mil dólares para quienes preordenen antes del 31 de marzo adiós amigos